El día de hoy lo que tenemos es una asamblea para ver temas de legalidad básicamente establecidos o pedidos por la Federación Costarricense de Fútbol en la primera asamblea y por un grupo de asambleístas en la segunda. Nosotros nos mantenemos en que debe ser respetada la legalidad y esa es la posición nuestra independientemente de a dónde nos lleve esta situación. ¿Por qué están viendo su cara a los presidentes, don Jorge, o a algunos presidentes? Habría que preguntarle a ellos porque no ha habido falta estatutaria ni falta que lo merite. ¿A usted la Liga lo señala por la suspensión del partido, por ejemplo, en el caso de Alajuela y Zapriza? ¿Por qué? Lo que dice, yo lo que conozco, lo que salió aquí les mata diciendo entonces el que venga aquí a la UNAFU no puede sancionar a ningún equipo, no es sencillo. Si se da, puede ser Alajuela, Zapriza, Heredia, Cartago, Barrio Mey, el que sea que esté nosotros estamos para aplicar el reglamento y esa es nuestra delegación. ¿Dónde hace un año usted estaba en la UNAFU cuando mandaron la reglamentación a la federación en la cual la federación ahora lo que hace es tomar como parámetro que sea el descenso como un repechaje? No, nosotros entramos cuando ya había iniciado el campeonato. Ya había iniciado el campeonato. ¿Y cómo va el tema del último lugar, el descenso y el repechaje que puede traer cola? Es un tema de legalidad, es un tema que tiene que ver la asamblea a la luz de la legalidad. En esto lo que no se vale es tratar de sacarse clavos u otras cosas a través de decisiones que se puedan tomar en la asamblea, es un tema de legalidad y así lo tiene que interpretar el día de hoy la asamblea, así como lo está interpretando el consejo director y todo lo que nos pide la federación con fecha límite el día de mañana, nosotros lo vamos a cumplir de parte del consejo director. Habría que ver si la asamblea lo cumple también la parte de hoy. Dijo Villalobos que no vendrán a nadie la federación, ¿fueron invitados ellos? Sí, 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 fueron invitados por escrito y por escrito nos mandaron a decir que no tenían posibilidades, pero ahí están las cartas, yo creo que todo está muy claro. Don Jorge, ¿hay tema de personería jurídica vencida en segunda división? No le sabría decir, eso hay que preguntarle a la liga de la segunda división. ¿Habría algún inconveniente de cara a esta asamblea tan importante que se va a realizar en pocos minutos? No, es que somos ligas independientes, asociaciones completamente independientes. Ni la segunda tiene que ver con nosotros, ni con nosotros en la segunda, más allá de una relación muy cordial que existe, pero no tenemos ver en ese tiempo.